Buenas noches con tres y aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Espero que estén muy bien. Y vamos a entrar al tema, Pascal, directamente. Te has de acordar que cuando el licenciado Carlos Salazar Lomelín tomó posesión como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pronunció un discurso que prácticamente todo el mundo aplaudió y dijo que bien, y esto y lo otro, y la mentira que te eché. Sin embargo, yo critiqué duramente el discurso que pronunció. Aquella obsesión con la inversión que le llamó él, cuando yo señalé, días después que pronunció este discurso, que la única obsesión posible en una economía abierta es la vigencia del Estado de Derecho y la supremacía de la ley. Es decir, esa debe ser la obsesión que debemos tener, repito, en una economía abierta. Porque eso hace posible el otro. Efectivamente, porque el respeto a la legalidad, la vigencia plena de un Estado de Derecho, el respeto de los derechos privados de propiedad, es causa. Y la inversión es consecuencia. Es como decir, me obsesiona nadar, pero no hay agua en la alberca. Primero, tiene que haber agua en la alberca. Y segundo, tienes que saber nadar, porque si no te vas a hogar. Entonces, yo critiqué, algunos me dijeron, ay, ¿cómo eres? Estricto. Bueno, posteriormente, el licenciado Salazar ha pronunciado dos o tres intervenciones, más o menos en el mismo tenor. Este acto vergonzante para el sector empresarial de su participación en Tijuana se ubica en esa actitud, no voy a decir abyecta, sino condescendiente, contemporizadora, y con el ánimo, no sé, de querer quedar bien en aras de no sé a cambio de qué. Luego viene la gota que derrama el vaso, que es, perdón, la firma de este convenio para invertir 32 mil millones de dólares, dicen, en el año 2019. Después hubo un matiz ahí, bueno, 2019-2020, porque la mitad de este año prácticamente ya se fue. No, además, si quieres iniciar una inversión, seguramente la estarás haciendo en la agenda. Así es, bueno, ahora, uno de los problemas más, o de los rasgos más ridículos del viejo empresariado y en los años del dorado autoritarismo, te has de acordar, era aquella ceremonia donde iban los grandes capitostes del sector privado a informarle al señor presidente que ese año invertirían tal y tal y tal y cual. Yo creo que ni en Zimbabue, en los mejores años del licenciado Mugabe, se hacían estas ceremonias ridículas, por decirlo menos, por varias razones. Primero, una inversión que tú vas a hacer este año, se empezó a analizar hace tres o cuatro años, particularmente inversiones de 100, 200, 300 o más millones de dólares. El paquete de estudios que debes llevar a cabo, desde ubicación de la planta, mercado, estudio de viabilidad técnica, la tecnología, y para desembocar eso, en lo que llamaríamos el estudio de viabilidad financiera. Eso te lleva dos, tres años, dependiendo de la complejidad y del monto de la inversión. Sin embargo, aquí... Bueno, yo he oído de algunas inversiones que se quieren hacer aquí sin estudio técnico. Bueno, hay... Por medio. Como dirían... Para poderlo hacer rápido. Oye, como dirían los del Mosillo, hay muchitas, dicen, porque el Mosillo pronuncia la... Ocho, el muchacho, dicen allá, ¿no? Entonces, muchitas, ¿verdad? Es decir, eso muestra el ridículo en la toma de decisiones, Pascal. Tú no puedes hacer una inversión o iniciarla de decenas de miles de millones de pesos... Bueno, sí puedes, ¿no? Bueno, no debes. Perdón por el uso incorrecto de eso. No debes hacerlo. Y más cuando estás utilizando recursos públicos, Pascal. Más cuando estás en... Pero volvamos al licenciado Salazar y sus desafortunadas intervenciones. Pero decía que la gota que derrama el vaso es este convenio donde dicen 32 mil millones de dólares, etcétera, etcétera. Muy bien. Al mismo tiempo que estaban diciendo, y nosotros con usted íbamos a invertir en Pemex, después de que el ingeniero Romo les había pedido, hay que ayudar a Pemex, hay que entrarle a Pemex, órale, vamos a entrarle, yo le pongo tanto y yo tanto y yo tanto. Al mismo tiempo estaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos a presión o solicitud u orden de Pemex y la Secretaría de Energía, cancelan esas para el sector privado. Vámonos, rúmflale. Entonces, en ese momento, se da cuenta el licenciado Salazar Lomelí que fue objeto, pues vamos a decir, de una trampa o de un engaño, yo diría más bien de una burda y chafa utilización política. Es increíble que un hombre con la experiencia del licenciado Salazar, que estuvo toda una vida profesional y laboralmente hablando en uno de los grandes grupos empresariales mexicanos, FEMSA, haya caído de manera tan infantil, pueril, en una trampa, en una manipulación por parte de López Tamburda. Hoy, anda molesto, fue a reclamarle al ingeniero Romo y la respuesta del ingeniero Romo es de antología. Voy a solicitar una audiencia con el presidente para conocer las razones de esa negativa. No, pues está mi nada para mi tata. O sea, tan ingenuo el licenciado Salazar como el ingeniero Romo. La pregunta aquí sería entonces, Pascal, ¿cómo es posible que un sector que obligadamente tiene que ser muy juicioso y muy inquisitivo en su periodo de analizar las cosas que tienen que ver con la inversión, hayan caído en la representación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial en una cosa tan burda o de manera tan infantil? Y por otro lado está el ingeniero Romo, que no hay día en que no lo exhiban, que no lo ridiculicen o enmienden la plana. ¿A qué se debe que personajes de esta estatura en el mundo empresarial, con decenios de experiencia en materia de inversiones, no sólo en México, Pascal, porque ambos, tanto el ingeniero Romo como el licenciado Salazar, han encabezado proyectos de inversión, no sólo en México, sino en varios países del mundo, incluso el ingeniero Romo, experiencias empresariales en Europa, por ejemplo, en materia de biotecnología. Es decir, dice uno, ¿cómo es posible que a ellos les suceda esto, que caigan de manera tan burda en estos juegos perversos de López? Yo pienso que hay momentos, Pascal, como una posible hipótesis que explicaría esto, que las personas dejan a un lado el raciocinio y creen lo, vamos a decir, lo que quieren creer, lo facilito. No, es que ahora sí López va a hacer esto. No, es que él sí quiere hacer esto. Bueno, cuando no se dan cuenta que López así ha sido toda su vida, Pascal, es un hombre que hay que reconocerle una congruencia en lo que se refiere a la visión del desarrollo económico del antepasado. O sea, la visión cuando más moderna del presidente es de los años 60 o 70, en la docena trágica de Echeverría y López Portillo. Y hay veces que se remonta todavía al periodo cardenista, periodo donde se consolidó ese constructo ideológico del nacionalismo revolucionario, la manipulación política ideológica de los ciudadanos, de la población. Es decir, ese es el alimento ideológico de López. Y a estas alturas no va a cambiar. Por eso me extraña sobremanera que dos personajes inteligentes, capaces, con un colmillo retorcido ambos en materia de inversiones, caigan de una manera, como diríamos en Sonora, cuichitos los agarraron. Esto, Pascal, puede parecerle a alguien inocuo. Decir, bueno, pues es dinero de ellos, son los empresarios. Mas no es así, Pascal. Porque en una economía abierta como es la nuestra, con todas sus limitaciones y deficiencias, lo que gustes, el sector privado es el motor fundamental del crecimiento económico. Si nosotros tomamos el porcentaje del Producto Interno Bruto de la inversión, pues tenemos que cuatro quintas partes provienen del sector privado, Pascal. Y una quinta parte es del sector público. Y ahorita el sector público está arrastrado. Y esto me lleva, Pascal, para redondear esta lista de tragedias a algo que me sorprendió sobremanera del subsecretario Arturo Herrera, que no se caracteriza por dar opiniones que son aceptadas por las graderías. Dijo ayer en una X reunión, dice, sentenciando además, México está preparado para soportar, dice, una caída hasta del 5% del Producto Interno Bruto, menos 5%, dice. Y con esa caída, dice, solamente se reduciría 1% los ingresos del erario. Y dice uno, doctor Herrera, digo, ya está legalizada para uso lúdico, yo le pediría que le quite las semillas, por favor. ¿Cómo es posible que un funcionario de esa estatura, Pascal, se atreva a decir, no importa si cae la economía 5 puntos del Producto Interno Bruto, o sea, un crecimiento? Oye, pero hace poco andaban diciendo que íbamos a crecer al 4%. Al 4%, y ahora está diciendo, puede caer al 5%, pero no más, no pasa nada. Lleva la atención ese cambio de recursos. Dice uno, ¿cómo es posible que no haya alguien que ponga control en estos funcionarios que se lanzan y lanzan declaraciones, Pascal, sin ton ni son? A ver, yo sí creo que, digamos, para darle razón en parte de lo que dice Arturo Herrera, hay una solidez estructural de la economía mexicana, pero esa se ha logrado con otro tipo de políticos. Con esto, con esto, con esto, con esto, que ahorita se ha dado marcha atrás en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tienes tú un decrecimiento de la economía de 5 puntos o crecimiento negativo del 5%? Automáticamente el consumo va a caer en un nivel no visto. Recordemos lo que pasó cuando la crisis del 2008-2009, 6% la caída, y luego que justifique como diciendo, bueno, lo que estamos haciendo puede llevarnos a eso, pero no más va a caer el 1% el ingreso. Y dice uno, cuando una economía, Pascal, como la nuestra, cae 5 puntos, es más, voy a obviar eso de los 5 puntos. Si esta economía entrare en recesión y cayeremos 2 puntos del PIB, o sea, un crecimiento negativo de 2%, habría que ver cuántos trimestres nos va a tomar, Pascal, regresar a estabilizar el crecimiento y luego retomar la senda del crecimiento. Como una petición respetuosa al señor presidente, yo le pediría, señor presidente, así como despidió usted al doctor Guillén del Instituto Nacional de Migración, despida ya, por favor, al doctor Arturo Herrera. No sé si también podría ir en el paquete el doctor Arturo Carlos Urzúa. Creo que sería benéfico, pero bueno, pues ya será decisión del presidente. Pero por lo pronto creo que Arturo Herrera habría que darle unas vacaciones o que regrese a Banco Mundial en Washington, donde estaba tranquilo, está a las oficinas del Banco Mundial, ahí por la calle H o la K, y muy bien, el Potomac lo ve ahí y luego se va a dormir a Virginia, entonces creo que es el ambiente que le gusta al doctor Herrera. Pero en las feraces tierras de la Ciudad de México, creo que no le ha caído bien el smog y la contaminación. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana, Pascal. 9 con 16, una pausa, regresamos de inmediato con más en esta primera emisión de Imagen Informativa, El Encuentro con la Verdad. No le cambie, ¿cómo para qué?